El recuerdo más remoto que tengo de mi contacto con la música fue cuando ingresé a la banda del colegio. Yo tenía muchas ganas de tocar el reboblante, me gustaba la batería, la percusión, pero no tuve la suerte de ingresar como percusionista, porque había mucha gente que estaba detrás de eso y habían llegado antes que yo. Entonces me dieron el clavicordio. El clavicordio es un instrumento chiquito, así como la tuba de viento, de metal. Entonces estaba ahí. Y bueno, era el más pequeño de la banda, una ratita de metro y medio, más o menos. Y tuve el privilegio de participar en un desfile en el Campo de Marte y poder obtener con la banda el premio a la mejor banda del desfile. Cuando estudiaba en el colegio militar, en el año 65, que era mi último año, uno de mis subalternos estaba tocando la guitarra y sentí una pegada con el instrumento. Entonces le pedí que me enseñara unos acordes, cómo se agarraba la guitarra, cómo se pulsaba, etc. Y me aprendí unas cosas, las canciones. Y por otro lado, al mismo tiempo, mi hermana le pide a mis padres que para su cumpleaños le regalaran una guitarra. Y bueno, yo me hice la guitarra. Ella nunca aprendió a tocar hasta ahora. Y gracias a ella, pues, también, este, como que di mis primeros pasos con la música y la composición, porque yo empecé a componer desde que tuve contacto con la guitarra, ¿no?